Un negocio que empezó con un carrito de perros calientes en San Andrés ha sido exaltado como un ejemplo de empuje y emprendimiento por una institución financiera que quiere destacar a los pequeños grandes empresarios colombianos. Hace 13 años Nayib Carreazo comenzó vendiendo perros calientes por las calles de San Andrés. Y aunque su negocio era bueno, él quería algo más grande. Viendo la exigencia de los clientes, fuimos metiéndonos en tiendas, supermercados, hoteles, colegios. Tenía el sueño de convertir ese carrito de perros calientes en una distribuidora de comidas rápidas de la que ya tenía hasta el nombre. Soñé con ese nombre de ponerle rap y todo, pues que todo era como rápido. Pero además de las ganas y de la voluntad de trabajar, Nayib necesitaba una inversión que le permitiera arrancar con su pequeña empresa. En este caso, todo se lo agradezco al Banco Caja Social, que es el Banco Amigo. Gracias al Banco Caja Social hemos crecido. Hoy, RapiTodo es un ejemplo de empuje y disciplina. Distribuye comidas rápidas a toda la isla y es una de las empresas finalistas del Premio a la Excelencia 2008 que entrega el Banco Caja Social.